es el tema de la preocupación que hay muchos psicólogos sociólogos sobre el tema de la pornografía y la edad a la que llegas a ella no estamos hablando de que siete de cada diez adolescentes consumen contenidos pornográficos de forma habitual en muchos casos que es sexo duro se hecho fuerte el 30 por ciento de los niños y niñas aseguran que su introducción a la sexualidad ha sido desde el porno y mejor que con esas edades sea con eso y no con otra cosa siendo común el acceso en tres hombres entre ellos con 10 años leo leo por dios pero hasta cierto punto no 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 entre ellos prefieres ver jugando aunque sea muy mi pregunta es en serio prefieres ver a tus hijos de 11 años hijas hijas guarreando mi hija ayer cumplió 10 vale prefieres verla ni guarrear ni guarreur hasta los 30 hasta los 36 pero salva te voy a poner en la situación no 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 porque estamos tocando temas claro no es nada malo no es nada malo no te viene te viene por ejemplo si no cabe tu gato en la habitación y te dice papa y te dice papa si 18 años vale me he abierto only fans la bufetada de la madre rosa le mete una paliza huye antes de que te dirías empoderamiento hombre pues no es la ilusión de mi vida no es la ilusión de mi vida eso porque si es por un tema de dinero no te preocupes que mamá tiene y estaré yo con 700 viewers todavía dentro de ocho años que sale el nuevo metro y abrimos el stream abrimos el stream claro al final es una posibilidad es una posibilidad al final estás criando hijas en la peor época de la historia de la adolescencia pero yo creo que estamos lo permitirías por eso con 18 años aunque ya es pero bueno vive vive en tu casa digamos adelante bueno pues entre están descubriendo el porno entre 6 y 12 años entre 6 y 12 pero eso es problema de los padres ahí está como puede ser que con seis años tú tengas acceso al porno no tendrías que tener ni puto móvil mis hijas tienen una tablet vale está capadísima o sea cada cosa que hacen me llega una notificación a mí de si pueden hacerla o sea sí 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 o sea si tú con ocho años ves porno es porque alguien lo está haciendo mal y no es el niño pero el problema es que en casa es fácil controlar pero por ejemplo en un recreo o en el cole siempre hay el niño más espabilado que era el mismo que hace años tenía la revista porno y hoy en día es el que tiene el móvil totalmente libre o lo ha conseguido de su hermano y bueno por ahí lo ven le he quitado autoridad a los profesores y que no puedan abofetear que además de además de que su familia tiene muchas propiedades también tiene muchos profesores ahora te lo explico son profesores los dos de pública joder es que es una pasada el dinero que han hecho eran profesores vacaciones tres meses y viviendo viviendo del de nuestros impuestos pero esa es la consecuencia de haberle quitado o estarle quitando la autoridad que ha tenido siempre el profesor como para un momento dado el chaval ese que está viendo porno bueno darle una lección o sea eso es la solución no y también si un profesor la lección que tiene que dar es una galleta si vamos no el problema del profesor no no escúchame la galleta la galleta no se le da en casa y tampoco a llorar de la galleta no 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 están con la paja con seis años es que yo con seis años no no sé yo descubrí el sexo mucho más tarde a los ocho no 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 yo fui yo fui tardío te lo juro por dios en ese sentido yo fui de los últimos no sabéis que mi madre me pilló no de los últimos en la peli porno empajearte sí esto no de los últimos pero no fue ni de coña los primeros pero en plan 13 14 sí yo creo que sí pero que 13 que el otro día mi hija de ocho años al perro lo castramos y rosa dijo broma le hemos cortado el pito y mi hija dijo y cómo hará pipí o sea no tienen inocencia total absoluta claro esto están bien enseñadas porque hoy en día algunos ya te dirían oye y cómo van a hacer esto